Soy Mariana Bernardes, soy poeta, también escribo ensayo, he hecho estudios de comunicación, luego hice estudios en posgrado de literatura y también de filosofía. Tuve la fortuna desde muy niña de haber encontrado la poesía y que la poesía me encontrara a mí. Eso ha sido fundamental en mi vida. Mariana Bernardes, hija de españoles que vinieron a México debido a la guerra civil, pero eres mexicana. Por supuesto que soy mexicana. Como lo ha dicho, es poeta y tiene estudios en filosofía y es productiva en la poesía. Mariana, aquí tenemos cinco títulos, aliento, escríbeme en los ojos, en el pozo de mis ojos. Y allí va mi pregunta. ¿Cuál de tus sentidos está presente en tu creación poética? ¿Son los ojos, es la mirada? Yo diría que cuando uno escribe, escribe con todo el cuerpo, pero creo que nosotros a la hora de insertarnos en una tradición prolongamos ciertas metáforas. Y para mí la metáfora de la visión es muy importante porque para mí la concepción poética tiene que ver con lo que se te da a mirar y con la cuestión de que el poema ocurre. Y uno tiene que tener una apertura para que eso suceda. La mirada en un momento dado no es simplemente el mirar, sino que también tiene que ver con el privilegio de lo que miro y que se va a conformar en una imagen. Y pongo este ejemplo, si nosotros vamos a ver una película, la realidad es que si salimos y queremos acordarnos de los diálogos, nos es muy difícil, pero podemos mantener un registro a nivel de imagen que te va dando una pauta narrativa. Eso para mí es muy importante. Además, es una mirada mental, no solo es una mirada de los ojos. Sí, es una mirada de la imaginación. También, es una mirada muy abarcadora porque es una mirada que tiene que ver con la cuestión del conocimiento, de cómo también la poesía se acerca hacia el conocimiento. Y obviamente aquí estoy refiriéndome a la alegoría de la caverna de Platón, esta idea de cómo sale el filósofo al mundo de las ideas y mira y regresa. Entonces, las cuestiones, por ejemplo, que me parecen muy interesantes de todo esto es que uno no puede mirar con los ojos brillados, pero tampoco puedes mirar en la total oscuridad. Entonces, tras lo que andamos siempre es un poco tras esta sombra fugitiva sobre lo súbito y la aprehensión de lo súbito que lleva a otras cuestiones que siempre me han inquietado muchísimo y de ahí también la cercanía mucho a la filosofía de Ramón Girard sobre qué es lo vivido o dónde queda lo vivido. Esta idea del tiempo memorioso como un tiempo de presencia, un tiempo interno que fractura la linealidad del tiempo. Esta cronología que a veces creo que es muy útil en ciertos parámetros, pero no cuando se trata de mi vida. Cuando se trata de mi vida, me doy cuenta que yo tengo la capacidad de traer a mi memoria y a una memoria presente y vital todas las cosas que me conforman como ser humano. Son vivencias. Sí, las vivencias, tu experiencia de vida y también incluso hasta lo que se te olvida puede volverse a ser presente y esa parte siempre me ha inquietado muchísimo. ¿En tu creación necesitas inspirarte o la inspiración no llega? ¿La creas tú? La parte de la inspiración yo la manejo de esta manera y quizá te haga un poco de trampa, pero tiene que ver con precisamente inspirar, que tiene que ver con la respiración. Y la respiración tiene que ver con el ritmo. Uno tiene que acompasarse a la hora de escribir. Tiene que haber una equivalencia entre esto que tengo aquí y esto que va a quedar acá. Va uno tras la expresión justa. El poema tiene que respirar y uno tiene que respirar con el poema. Cuando se habla de inspiración, muchas veces se habla de esta idea de que el poeta no sabe qué dice, por qué está siendo arrebatado. Y bueno, hay toda una tradición y una larga discusión de muchos signos al respecto. Yo diría que es muy difícil definir la experiencia poética. Lo que vamos teniendo es una aproximación y la poesía se va escribiendo en el poema. Es muy difícil contestar de una manera general esa pregunta porque cada libro responde a cosas distintas. ¿Te lo quieres a temas? A temas. Cada uno te va llevando de manera diferente. Yo te diría que solamente un libro me despertó y me pasé tres días escribiendo lo que se llama Liturgia de Águilas. Pero la realidad es que regresando a esta idea del apunte visual, me gusta mucho la fotografía y saco mucha fotografía porque se vuelve el apunte para luego generar ciertos poemas que pueden ser como el nudo que se va a ir desatando. Pero también se nutre con las lecturas. Las lecturas son muy importantes para mí. Por ejemplo, este que tienes el primero. En el pozo de mis ojos. Tiene que ver mucho con las elegías del Duino de Rilke, con la imagen del ángel como la belleza de lo terrible. Pero también tiene que ver con cuadros que vi y también tiene que ver un poco con lo que va apareciendo y que puedes ir haciendo como un entramado entre una cosa y otra. ¿Cuáles han sido las influencias poéticas que has recibido de qué maestros? ¿Solo de hombres o de mujeres como María Zambrano? Yo fui muy cercana. De hecho, mi tesis de doctorado es de María Zambrano. Tengo muchas influencias porque todo el tiempo estoy leyendo. Me apasiona la lectura. Pero te diría que quien me descubrió la poesía fue Rafael Alberti cuando recitó un poema que se llama Canción 8. Y era yo muy pequeña. También crecí en un medio muy privilegiado porque había un gran gusto por la lectura y un gran gusto por la poesía. Pero la conciencia de decir esto es lo que yo quiero, esto es mi vida y esto no es negociable, fue escuchando recitar a Rafael Alberti. Pero de ahí a que escribiera un primer poema o de ahí a que me lanzara más en forma, pues pasó mucho tiempo. Además, mi familia es una familia de médicos. Entonces, yo iba a estudiar medicina, por supuesto. Y la decisión de no seguir en la medicina y de en un momento dado ir hacia lo que vendría siendo la escritura, pues fue una decisión muy fuerte y que además tienes que tomar a una edad muy temprana. Yo tenía 16 años. Era muy inquietante para mí el dejar la medicina porque había crecido en un entorno de médicos. Mis abuelos, mi bisabuelo, mi padre, mis hermanos, todos. Tuviste que tener tu decisión y no te has arrepentido. Nunca. Nunca me he arrepentido. Y obviamente ha habido lecturas constantes de la generación del 27, pero también de los contemporáneos. Y te podría empezar a nombrar y a nombrar cuál es el autor más importante, el que estoy leyendo ahora. Y hay lecturas recurrentes también. Yo creo que lo que se vuelve un privilegio es poder compartir esos procesos y poderlos hablar. Y ahí he tenido la fortuna de tener personas cercanas, como Dolores Castro, Ramón Chirao, Angelina Muñiz-Huberman. En fin, gente que tiene uno la fortuna de encontrarse y la fortuna de articularse con ellos y estar en la sintonía y poder compartir la pasión de la lectura, del pensamiento. La realidad es que es una generación portentosa. No solamente de poesía española, sino también de poesía mexicana. Ha habido en el siglo pasado grandes poetas. Yo creo que ha sido un privilegio eso. Me gustaría que leas alguna poesía. Con mucho gusto. Del libro que escojas. Pues tomemos este. Ok. Este es de En el pozo de mis ojos. Sí, en el pozo de mis ojos. Ya que hemos hablado de Rilke y de la belleza de lo terrible, que tiene mucho que ver. Y vino el ángel con su lengua de fuego y arrebató mi cuerpo en su relámpago y no recuerda mi mente más que el tajo en el pecho. De lo que hice o dije, nada sé. Ni puedo dar testimonio o fe de ello. Solo la carne como vidrio astillado, doliendo en su juntura. Poco entender. Digo ángel por temor a su otro rostro, ese cuyo nombre no se pronuncia por evitar el cerrojo que detendría el pasar del segundero y cuyo rumor inmisericorde rasgaría la risa. Y vino, y postrada he quedado con la visión en brillo, mejor el viento que no la palabra incapaz ante el tacto que comienza a no distinguir la piel del plumaje. Y vino el ángel y tomó mi cuerpo reblandecido por las aguas del Perat. Brutal pesadilla la de caer cuando se es polvo puro, piedra negra sobre letra blanca que en el fondo y en la oquedad reverbera en su ínfima ordimbre. ¿En qué triza o monte habré de afincar? Mi piel rehúsa los días de sudor y labranza. Aléjate, no me consueles en mi llanto, elévame nuevamente más allá, que Dios es justo y en su justicia él tampoco querrá abatirse. Y recogió un grano y lo postró a mis pies, hueca moneda de canje, un puño de sal a cambio de mi buena aventura y la risa callada del Edén. Ángel de la muerte, que sea dulce el vino que tu mano ofrezca a mis labios cuando la hora del sereno taña las cuerdas. Aleja de mi boca el amargor de la cicuta o el remordimiento que sobreviene a quien no arrancó la espina de su frente o no comprendió la runa inicial del desprendimiento ni la última cuando la lanza sublevó el signo de la cruz. Bien, díceme y sosténme en la lucha como quien batalla con tu fuerza en la revelación del arrebato y vence la larga noche en el abrazo de tu consuelo. ¿Sueles leer poesía o también cambias a la prosa, a la novela? La novela me parece tan fascinante que me la tengo un poco prohibida. ¿Por qué? Porque si me pongo a leer novela entonces ya no leo la poesía ni leo lo que tengo que leer de ensayo. Para mí la narrativa es, ay mi talón de Aquiles, porque yo ya sé que si agarra una novela no come ni en la casa nadie. Tiene una cosa fundamental la novela que te engancha y es muy difícil dejarla. A veces es además muy interesante ver cómo van cruzando los géneros, pero la poesía es muy celosa. Y cuando te metes de verdad en el tema de la poesía no te deja sacar un poco los pies de la casa. ¿Por qué hay la idea de que la gente lee menos poesía que novela? ¿Es así? Yo diría que mi experiencia me ha demostrado lo contrario. Yo doy talleres de poesía, tengo muchas personas de muchas distintas vocaciones, edades, con una gran amorosidad hacia la poesía. Yo creo que lo que hay que hacer es acercar a las personas hacia la poesía y que tengan la apertura y que se dejen tocar por la poesía. Y además es fundamental porque no solamente es leer un poema, es tocar esta capacidad de creación que tenemos todos, sin excepción. ¿Eres capaz de escribir una historia poéticamente? Soy un fracaso para escribir narrativa. No sabes la envidia que me dan las personas que pueden escribir narrativa. Nunca se me ha dado. No sé si algún día se me dé, pero no se me ha dado. Lo que se me dio también muy temprano fue el ensayo. Yo entré al ensayo por el ensayo académico, pero luego, una vez terminada la parte más fuerte de la tesis de doctorado, encontré otras tesituras en el ensayo que me permitieron explorar muchas cosas que para mí eran fundamentales. Y jugar y entender que el pensamiento baila, y que tiene que reír, y que tiene que jugar, y que tiene que abrirse a otras cosas. ¿La razón y la poesía se entienden? Yo diría que hay etapas históricas donde poesía y filosofía se aproximan. A mí el pensamiento de Zambrano me fue muy consolador en esta propuesta de lo que es la razón poética. Como también me fue muy consolador el pensamiento de Nicol o de Chirau o de tantos otros, que se dan cuenta de que no están peleadas, no son lo mismo, pero construyen una cosmovisión. Y al final, la respuesta que uno tiene que darse es muy personal. ¿Para qué queremos pensar? ¿Para qué queremos en un momento dado vivir? Y ahí entra la manera en cómo uno quiere estar en la vida. El alma y el espíritu, ¿en qué se diferencian o en qué son la misma cosa? También esa es una discusión de muchos siglos. Te voy a contar algo que para mí fue fundamental en mi vida, que fue poder estar al lado de mi padre cuando murió. Y fue un regalo y fue algo muy hermoso porque entendí esta cuestión del alma. Porque él, de alguna manera, se recogió para salir. Eso que salió de él es algo que está vivo, vivísimo. Y eso es a lo que le llamamos alma. El misterio del espíritu, esta encarnación de por qué esta alma está en este cuerpo, pues eso es misterio y es fascinante. Y en este nudo es desde donde vivimos y desde donde escribimos y desde donde estamos. Y la razón me tiene que ayudar a estar bien. Razón, como lo vio María Zambrano, va unida a la poesía. La razón poética, efectivamente, un pensamiento metafórico, con toda la caladura, toda la profundidad que esto implica. Y creo que además es muy importante porque a veces tenemos todos la sensación de que la razón se nos ha escapado de las manos. Y que, por más que tengamos la razón, no logramos, de alguna manera, generar una concordancia con lo que se está viviendo. Yo creo que responde en el momento, ¿no?, a la posguerra, a la incongruencia, que es la guerra, porque es incongruente, y la necesidad de volver a articular el lenguaje y volver a tener, precisamente, esa concordancia que nos permite hacer comunidad. Y por eso es tan importante volver a encontrar esa vivificación de la razón. Una razón hacia la vida. Para continuar con María Zambrano, para ella, todo empieza con el amor. Sí. Yo no la conocí personalmente, lo cual lo lamento, pero su obra es asombrosa, es conmovedora, es inusitada. Yo creo que rebasa todos los calificativos. Vivió en Morelia. Vivió en Morelia, y en Cuba, y en Italia, y en Francia, y en Ginebra. Y de veras... Quiso mucho a México. Adoró a México. Adoró a México como adoró a Cuba. Y hizo amigos entrañables aquí, ¿no? Aquí se publicó las conferencias que le encargó Alfonso Reyes, que es Pensamiento y Poesía en la Vida Española, que se publicó por Colegio de México luego. Y luego fue Poesía y Filosofía. Y luego de ahí, pues, el periplo siguió hacia Cuba. A ella le demos uno de los libros fundamentales, que es El Hombre y lo Divino. Es un libro extraordinario. En fin, tiene una obra... Podríamos hablar de María Zambrano toda la vida. Claro. Recuerdo esta anécdota con Adolfo Castañón, que él traía, porque sacó una edición de CX Barral, si no mal recuerdo, que podía uno meterle en el bolsillo. Y entonces él decía que traía Claros del Bosque en el bolsillo. Y de vez en cuando lo leía. Y a mí me hizo gracia que me contara eso, porque a mí me pasaba un poco lo mismo con Claros del Bosque. Una mente brillante y poética, la de María Zambrano. Sí, y tiene poemas, tiene un poema que es muy hermoso, que es Delirio del incrédulo, que de alguna manera tiene esta idea del viaje, del viaje del alma, porque hay que recordar que también estuvo muy cerca de San Juan de la Cruz. Al empezar con su idea de que todo nace con el amor y continúa con el amor, ¿cómo lo explicas? Esta idea del amor tiene que ver con un concepto, si se le puede llamar así, la metáfora del corazón. La metáfora del corazón expresa muy bien esta idea de lo que es la razón poética, y es regresar la capacidad del corazón para el pensamiento. Hay que recordar que de origen el pensamiento se centraba primero en los pulmones y luego en el corazón. Y tiene que ver también con este concepto del saber por añadidura. Y ella sigue este periplo entre lo que es el saber y el conocer. Y precisamente ya en uno de sus últimos libros, no el último último, pero digamos de su última etapa, es este libro maravilloso publicado por Turrell que se llama La Aurora, donde habla precisamente de esta idea de una razón amorosa, que es la razón poética, que vivifica al corazón, porque es esperanzadora. Tiene que ver con esta idea de que la razón tiene que ayudar a nacer, tiene que ayudar a alumbrar lo que está en lo oscuro. El hecho de que algo no sea decible no significa que más adelante no pueda ser decible. El hecho de que en un momento dado algo sintamos que no puede caber en las palabras no significa que más adelante no podamos encontrarlas. El punto es cuando yo me rindo, cuando yo claudico, y uno no puede claudicar al pensamiento. Es lo que nos distingue. Lo que hay que entender es que el pensamiento tiene que ser consolador y tiene que ser esperanzador, y tiene que enseñarme una forma de trato con el mundo y con los demás. Y también por eso es tan inquietante este libro de Persona y Democracia, formar en la persona para que podamos conformar una democracia. ¿Se puede desligar a la poesía de la belleza, aun cuando se trate de un poema cruel? ¿Qué estaba pensando en los heraldos negros de Vallejo? Es un poema devastador, y regresaría un poco a esta concepción de la belleza, de lo terrible. Y también eso nos llevaría a replantearnos este concepto de belleza. Yo creo que siempre estamos tras el concepto de la belleza, que tiene que ver con esta sensación de plenitud, que pocas veces ocurre, que es cuando ser y realidad coinciden. Son tan intensos, que además terminan siendo como la nomenclatura de tu propia historia, con lo que haces tu historia personal, lo que te termina por conformar. No, no creo que podrías separar la poesía de la belleza, aunque estuvieras diciendo cosas terribles. Tienen que ser dichas bellamente. Y la poesía se puede dar en momentos críticos y terribles, como lo que ahora sucede y vemos diariamente, como esta caravana de migrantes. Sí, que viene siendo el lenguaje de la desesperanza y el lenguaje de la violencia. La violencia es muy seductora. Y el punto es que, en la medida en que seduce, termina por cambiar la polaridad del lenguaje y genera mucha confusión. Por eso es importante regresar a la poesía, para volverle a dar un sentido y un peso y un significado y recordar que las palabras tienen una larguísima vida y que nos habitan y que nosotros las habitamos y que si queremos, de verdad, podemos llegar a un acuerdo, nos podemos sentar y hablar y discutir y dialogar y tratar de generar un ámbito común en este eje de diferencias y de semejanzas. Porque sí, sí somos muy diferentes, pero además está muy bien que seamos diferentes. Fantástico ser diferente. La maravilla de la singularidad. Todos. Todos. Es fundamental. Es fundamental. Mariana Bernández, muchísimas gracias. Encantada. Al contrario. Por esta conversación poética. Gracias a ti. Con Mariana Bernández, Silvia Lemus. Gracias. 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 Gracias.